Televisión y Movimiento ¿Qué tal amigos? Buen día, una vez más en esta emisión de su programa Médico de Cabecera, mañana de lunes, vamos a estar transmitiendo como todos los lunes, un programa tan excelente para darle temas médicos, temas de importancia que para ustedes amigos televidentes van a llegar, transmitiendo completamente en vivo desde Belisario Domínguez, 1200 en la Colonia Reforma, teléfonos en el estudio 205-6300 para que se comuniquen con nosotros, también que nos sigan a través de redes sociales, en el Facebook es mbmtelevisión oaxaca, en twitter arroba mbmtelevisión, también si quieren enviar mensajes les doy mi número 951-117-3981, amigos sigan con nosotros, vamos a la consulta del día. En los programas anteriores hemos platicado de cuestiones del medio, cómo nos afectan, hemos hablado en específico del embarazo de la mamá, todo lo que en ella genera para tener un buen parto, para tener un buen embarazo. Tocamos también temas de kinesiología, vino un perinatólogo, vamos ahora a tocar el tema sobre etapa final del embarazo y lo que es el parto. Tenemos un sondeo, vamos con ellos. Yo siento que sí, que el bebé no nazca bien o que se muera. Que digamos que el producto no pueda expulsarse bien o que haya problemas de coagulación en alguna mujer, en alguna paciente, porque a veces hay unas personas que sin querer se embarazan y entonces tienen que hacerse exámenes previos para saber si son aptas para poder embarazarse y todo el problema. Y la complicación más frecuente sería esa, que el producto esté en una posición inadecuada. Pues a lo mejor si no tiene una buena alimentación o si puede tener algún alcoholismo o drogadicción, no se desarrolla bien el producto y entonces vienen las complicaciones o una mala asistencia médica. Pues puede que ella muera, que el bebé muera, pues eso es lo más normal, que puede que la mamá no aguante al tener al bebé. Pues yo creo que, bueno es que depende, el cuerpo de las mujeres todos son completamente diferentes, entonces creo que las complicaciones vienen cuando la mujer tiene algún problema o algo así, cuando no le detectan a tiempo alguna posible enfermedad, sobre todo en los servicios de salud públicos, que no tienen como un control tan estricto, entonces yo creo que es ahí cuando vienen las complicaciones. Yo creo que desde un problema personal, por ejemplo, de que la mujer tenga alguna complicación desde, no sé, que sea de salud, desde un inicio que tenga un parto de alto riesgo o un embarazo de alto riesgo. Gracias amigos, muchas complicaciones que se pueden tener en el último trimestre de embarazo, en el parto, que de alguna manera pone en peligro la vida de la madre. El día de hoy tenemos a un excelente amigo, un excelente doctor, certificado por Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, está adscrito al hospital Aurelio Valdivieso, doctor Carlos Castellanos Torres, un amigo. Bienvenido, bienvenido doctor. Gracias por la invitación, buenos días. Buenos días, gracias doctor por estar con nosotros. Doctor, el tema que salimos a preguntar a la gente, todos los problemas que puede tener en el último trimestre de embarazo, en el parto, ¿qué podemos hablar de eso doctor? ¿Cuáles son? Bueno, en el caso de las embarazadas, el embarazo, cuando van a consulta, nosotros no las vemos como una paciente complicada. El embarazo es un estado fisiológico normal. Partiendo de ahí, nosotros lo que tenemos que hacer es detectar los factores de riesgo que pudieran complicarle al final el embarazo a la paciente y llevar una consejería con ellos, cómo no complicarse por cuestiones inherentes a ella misma. Por ejemplo, lo que decía en la entrevista, no alimentarse adecuadamente, fumar, tomar, automedicarse, no ir a sus citas de control prenatal, ponen en riesgo su salud. Y nosotros lo que hacemos es orientar a estas pacientes para que se nutran adecuadamente y eviten cosas dañinas para el propio feto, para el bebé y para el embarazo como tal. Entonces es importante la nutrición en ellas. La otra es el control periódico. Nosotros hacemos un control prenatal desde el momento de la concepción o inclusive antes del embarazo, hay una consulta que se llama preconcepcional. Toda paciente que quiera embarazarse debería ir a una consulta con el médico antes para decir, doctor, pienso embarazarme, ¿qué hago para que mi bebé se forme bien y mi embarazo llegue a feliz término? Nosotros hacemos una consulta preconcepcional, hacemos historia clínica, vemos factores de riesgo, cuestiones nutricionales, estudios de laboratorio, vemos cultivos vaginales, examen general de orina, biometría hemática, química sanguínea y todo lo que se pueda pedir para llevar a un embarazo a término desde el momento de la preconcepción, antes del embarazo. Ya cuando están embarazadas, continuamos con unas consultas de control prenatal. Para que la consulta sea de calidad, se necesitan cinco consultas como mínimo durante todo el embarazo. Si la paciente acude a más, tiene menor riesgo de complicaciones, de que nosotros detectemos a tiempo esas complicaciones y las podamos tratar a tiempo para evitar una complicación final durante el embarazo y el parto. El parto es un estado dinámico que también se puede complicar, pero si nosotros también como médicos estamos atentos durante el proceso del parto, estas complicaciones van a disminuir. Así es, doctor. Creo que muchas de las mamás, como comentábamos en el programa anterior, no están sabidas que están embarazadas. ¿Por qué? Porque no prevén esa parte del parto. O sea, no preparan a su cuerpo, si es en pareja, si es fuera del matrimonio o dentro del matrimonio, no preparan a su cuerpo para embarazarse. Una vez tienen una aventura, una fiesta, algún desliz, podemos decir, y quedan embarazadas. Su menstruación no es al mes siguiente, pues hasta el segundo, y no prevén esta parte. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo hacerles ese comentario para lo que usted me dice de tener una buena alimentación? Bueno, después de que ya están embarazadas, ¿cómo se corrige esa parte? Bueno, la mayoría de los embarazos son no planeados. Más del 80% o el 80% de los embarazos en México son no planeados. La gente no planea el embarazo. La mayoría son situaciones fortuitas, descuidos, no toman anticonceptivos. Entonces, una paciente que no desea un embarazo tiene que prevenir utilizando un buen método anticonceptivo. Para eso son las consultas de planificación familiar. Pero si la paciente ya nos llega embarazadas a nosotros, ya está embarazada la paciente, que así haya sido planeado o no, iniciamos, decía yo, nuestra historia clínica y empezamos a darle la pirámide nutricional, que tiene que incrementar consumo de frutas y verduras, tiene que incrementar proteínas, hierro, calcio, y todo eso está, lógicamente, en la alimentación. Bueno, nosotros hacemos una lista de alimentos que puede comer la paciente o puede ingerir para mejorar su estado nutricional. Si la paciente no tiene anemia, no tendría yo por qué agregar hierro si es paciente joven de menos de 30 años, ni siquiera calcio. Una buena nutrición sería suficiente. La situación es que nosotros como obstetras muchas veces nos apoyamos del nutriólogo. Enviamos a la paciente con un nutriólogo para que de acuerdo a su edad, semanas de gestación, actividad física, le dé una dieta con calorías más específica, para que así la paciente tampoco no la llevemos al sobrepeso o la dejemos abajo y se nos desnutra. Dependiendo de las semanas de gestación se va a ir equilibrando la dieta de la paciente con el nutriólogo y nosotros como ginecólogos damos una orientación general, general. Las pacientes jóvenes son las más propensas a tener problemas de anemia, tener problemas de hemorragia o tener problemas de desnutrición y que puedan complicar el embarazo. Aquí también, doctor, influye algo. Usted habla de nutrición. ¿Qué tantas personas están bien nutridas o que aquí en Oaxaca la dieta, la ayudas, tacos y demás, nos va a llevar a un sobrepeso? ¿Ahí qué pasaría? Bueno, nosotros tenemos parámetros para saber si la paciente va de acuerdo a las semanas de gestación, su peso o no. Y también los estudios de laboratorio nos apoyan y nos ayudan. Una paciente que yo le encuentro anemia por deficiencia de hierro, pues tengo que ver qué está comiendo. Si no está comiendo leguminosas o alimentos con hierro como los frijoles, lentejas, habas, hay que incrementarlos. Los rabanitos que contienen cierta cantidad de hierro. Recomendamos no comer hígados por el clembuterol y los hígados de res, pero también las vísceras de algunos animales contienen mayor cantidad de hierro. Entonces, le sugerimos a la paciente que aumente esa ingesta de alimentos con hierro. Si la nutrición es general, que la paciente no esté subiendo de peso o ganando peso de acuerdo a las semanas de gestación, entonces tenemos que incrementar el consumo de proteínas. Una paciente en promedio sube 10 kilogramos en todo el embarazo. Hay diferentes gramajes en cuanto a las semanas. En promedio se dice que sube un kilo por mes de peso. Al inicio del embarazo es normal que bajen por las náuseas, el vómito, los cambios del gusto, los cambios de hábitos alimenticios que se presentan durante el embarazo. Entonces, las bajan de peso. En el primer trimestre la mayoría baja de peso, 2, 3 hasta 5 kilos, y por el vómito. Pero ya a partir del segundo trimestre debe de incrementar su peso. Si vemos que esta paciente no le está incrementando el peso, entonces, decía yo, aumentamos ingesta, proteínas o ayudamos con complementos alimenticios. O incrementamos hierro, ácido fólico, si es deficiencia de hierro. Entonces, una paciente con sobrepeso debe subir únicamente 6 a 8 kilos en todo el embarazo. Y una paciente con deficiencia de peso, al inicio del embarazo, que la detectemos que está por debajo de su peso, debe incrementar hasta 16 kilos en el embarazo. Aquí en este caso habla de checar el sobrepeso. ¿No tendría que bajar? ¿No se le haría la sugerencia de disminuir estando embarazada? Estando embarazada no se recomienda que bajen de peso. Lo que tienen que hacer es ya no subir. Si una paciente con sobrepeso sube 6 kilos, es suficiente. Si tiene obesidad, grado 1, 2 o 3, con 6 kilos de peso que subiera, sería suficiente. Nosotros vamos cuidando clínicamente y con ultrasonidos el desarrollo del feto. Si el bebé, durante los ultrasonidos, vemos que va de acuerdo a su peso, aunque tenga obesidad y la paciente no sube de peso, es que estamos adecuadamente llevando ese control. Pero si la paciente está subiendo mucho de peso, de por sí ya tenía obesidad, y el bebé también está creciendo mucho, habría que descartar ahí diabetes gestacional, un problema de obesidad en el bebé por cuestiones metabólicas. Y también descartar ahí en la paciente que esté comiendo mucho y esté engordando al bebé. Podemos descartar diabetes gestacional, que es otra complicación que se puede presentar a partir de la semana 20, 22, por ahí ya podemos empezar a detectarlo en la 24, 28 con estudios de laboratorio. Ok, doctor, interesante el tema, todo esto que rodea a una mamá, a una embarazada. Tenemos unos mensajes, así que le decimos a los amigos ahí en casa que sigan con nosotros. En un momento regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!